El abelito de calidad donde el miedo se convierte en amor Somos cariño y herido, mi cosa y yo El abelito de la vida, sube el miedo a mi La rama perfecta, todo una belleza y es mi vibración Somos feliz, ella y yo, ella y yo El abelito de la vida, sube el miedo a mi La rama perfecta, todo una belleza, todo una belleza y es mi vida no me aconseje ser tu corazón y me da miedo por el corazón y sabe que me ignima esa confusión hoy en fin para la lucha por amor no me aconseje ser tu corazón y sabe que me subo no va en su corazón y sabe que me ignima esa confusión ¡Venga, que hará, todo, todo, todo! ¡M iron man, todo! jajajajajajajajajajaja por eso que estoy dando la cámara es mejor del orgullo con la razón, hay nosotros dos me he contado que la aventura es la transformación pero la cámara no está muy bien pero la cámara no está muy bien hay solo tres y el amor a e a 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